En la mañanera, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó el día de hoy en Palacio Nacional un esquema de lo que llamó propaganda negra contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador por el documental El Populismo en América Latina. Los detalles. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reveló que se dará vista al INE y se presentarán denuncias ante la Fiscalía Electoral y ante la Fiscalía General por la campaña negra orquestada en el proceso electoral 2017-2018 en contra del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador a través de la serie Populismo en América Latina. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México además de 2 mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Son las empresas que estuvieron financiando a dos personas en particular, Alejandro Quintero, el primero que acaba de ser mencionado aquí, el publicista y segundo, el caso de Piña, como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el documental del populismo en América. Debido a que las leyes no son retroactivas, no se podría aplicar la reforma constitucional que convierte los delitos electorales en delito grave sin derecho a fianza. Sin buscar caer en la venganza, apuntó el presidente, sí buscan dejar claro que se acabaron las campañas negras electorales. El presidente abundó en las razones por las cuales decidió actuar en este caso. Lo otro por lo que quisimos dar a conocer este caso es también para hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado. Entonces eso es una reivindicación pública. Por eso le pedí que estuviera aquí. El presidente había anunciado en la conferencia de prensa del miércoles que se daría a conocer quienes habían financiado los llamados videos del populismo al responder una pregunta en la que negó que su gobierno disponga de una red de simpatizantes para defenderlo, de quienes lo cuestionan o lo critican, como lo denunció un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Todo lo que ellos hacen, piensan que lo hacen sus semejantes. Eso es característico del conservadurismo. Cuando las guerras sucias, ¿se acuerdan aquellos videos del populismo? Pues ya hay información de que sí estaban financiados por el conservadurismo. Carmen Jaimes, Noticieros Televisa.